Buenas noches Panamá, bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión, lo mejor del boxeo, ahora los cejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, como siempre la primera parte del programa son nuestros comentarios. Hoy vamos a tener tres temas, hoy nos hemos extendido un poco, pero creo que la situación que vive el país lo amerita. Hoy vamos a tener tres temas en los tres segmentos. El primer segmento vamos a hablar del lodocidio, que es el arte de tirar lodo a los demás para que tu culpa o tu acusación se aminore lo más que se pueda. De eso vamos a hablar y vamos a dar casos específicos. La segunda parte vamos a hablar de las listas negras, las listas grises, qué es lo que Panamá debiera hacer, en qué nos afecta Panamá todo esto. Y el tercer segmento me voy a referir a las fuertes declaraciones del secretario general del partido PRD contra el presidente de la república. Esos son los tres temas, vamos con mucha calma y quiero tratar de ser lo más objetivo posible. Se ha desatado un nuevo delito, el lodocidio. Tirar lodo a todo el que sea, inclusive le advierto a mis colegas que viene lodo también para nosotros, porque es el arte de embarrar a todo el mundo, porque sientes que embarrándose todo el mundo tu cargo de corrupción como que se aminora. Yo escribí varios tuits a inicios de la semana. El primero decía, ante la parcialidad, porque voy a desarrollar sobre esto, ante la parcialidad de las investigaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación, voy a poner Ministerio Público, que solo un sector político es el que recibe las medidas cautelares, se ha desarrollado un nuevo crimen llamado lodocidio, puse lodomicidio, pero es lodocidio, que es el arte de tirarle lodo a todo el mundo, y entre más embarra, menos culpable eres. Inmediatamente seguí con un tuit que decía, mientras el Ministerio Público no haga su trabajo transparente e imparcial, seguiremos en esta guerra de tirarnos lodos uno a otro. Por los mismos delitos estamos viendo detenidos de un partido y héroes de otro. Mientras esto siga, los medios harán su descarga de acuerdo a los intereses de sus dueños. Y acá quiero aclarar una máxima de que las noticias que salen en el medio son las que aprueban los dueños, no necesariamente las que hacen los periodistas. Entonces decíamos en este, que en algunos casos, por el mismo delito, son coimeros y están con medidas de detención detenidos, y otros considerados como héroes. El doctor Lazo, por ejemplo, en una disputa que tuvo, creo que fue el viernes o el sábado pasado, por un retuit que yo hice de una fotografía, donde él estaba muy campante en un centro comercial, me reclamó. Y yo le contesté con mucha decencia, doctor Lazo, usted debe estar bajo perfil. Le puse, calladito, se ve más bonito, y que Dios lo bendiga. Miren, miren qué elegancia. Me contestó que sacar a Dios de esto, y que yo estaba acostumbrado a callar la gente. Y que él, lo que había hecho un acto de heroísmo, porque con las donaciones que él había conseguido, había salido Martinelli de este país, y había entrado un presidente honesto y correcto. Yo le pregunté, ay, que se quejaba, porque el 2014, él trató de hablar conmigo y yo no le di oportunidad. Yo no me acuerdo, honestamente no me acuerdo, porque a mí me busca mucha gente para darme información, no los puedo atender ahora. Y yo le pedí que me recordara si esto había sido antes de la triangulación de los fondos que él hizo de una caja 2 de Odebrecht hacia el panameñismo o después. Parece que no le gustó. Pero, ay, después me pone al final, que por un lado, mientras otros hacen, refiriéndose a él, otros nada más opinamos. Comparar la opinión con un acto de corrupción, hay que tener coraje. Entonces, por eso puse ese tweet. Mientras algunos por el mismo delito están detenidos, otros están considerados como héroes. El tercero que puse, los donativos a campañas políticas por parte de empresas extranjeras está prohibida por ley. Cualquiera justificación es un aborto jurídico. Por donde miren, aunque la tilde el gobierno de donación es un delito porque está prohibida. Y más de una empresa extranjera. Por eso pusimos este tweet. Ahí no hay ninguna discusión. Es más, el que lo justifique está cometiendo un aborto jurídico. Finalmente puse consultorio jurídico, y este es interesante porque aquí voy a tratar de limpiar algunas reputaciones. Consultorios jurídicos que han sido involucrados en pago a campañas políticas, coimas, sobornos, no necesariamente todos los cheques girados por ellos son ilegales. Sin embargo, el Ministerio Público tiene la última palabra si hace imparcialmente su trabajo. Comenzaron a publicar cheques, había personas muy conocidas, no necesariamente ese bufet, todo lo que hizo es ilegal. Puede ser cheques girados por ese bufet que son de actos legales, como algunos de los involucrados en ese cheque me llamó. Ahora, yo no voy a defender a nadie, que cada uno se defienda, pero es cierto. Y voy a coger el caso porque a veces en las redes sociales hay que tener cuidado. No es cualquiera el que se puede meter en las redes sociales porque o queda embarrado o tiene que empezar a hacer aclaraciones. Guillermo Chama, a quien yo conozco su familia, que viene de una familia correcta, honesta, él es un hombre correcto, honesto, se metió a hacer un tuit. Bueno, ahora nadie ha robado nada, más o menos, decía el tuit así. Le cayeron en pandilla y por ahí sale un cheque, creo que de indesa, de rosas y rosas. Cheques que no tienen nada que ver, que probablemente, seguramente, seguramente, es de una transacción totalmente legal, pero eso le pasa por meterse a guerrear en una guerra sin tener las municiones para respuesta. Entonces, es como los otros días, el viceministro Sarac, que ahí le sacaron el cheque de un hermano, que lo más seguro es que es un cheque correcto, que se puso a decir que este era el tiempo de la lloradera y la quejadera. Señores ministros, hagan su trabajo, no se metan en eso. Las redes sociales no son fáciles, hay que ser expertos para manejarla, pero quieren hacer, yo me acuerdo una vez de Dulcidio de la Guardia, que dijo, estoy en un restaurante lleno y la gente se queja de que la situación está mal. Por favor, Dulcidio. Bueno, yo creo que Dulcidio le quedó eso de experiencia, no lo hace mal. Entonces, repito, no todos los cheques de un consultorio que tiene alguna investigación por sobornos o por lo que sea, no todos son ilegales. Esto quería aclararlo. Otro de los tweets que puso, ¿puede un presidente de cualquier país disponer de dinero mal habido para construir en cuela sin una orden judicial? Pregunto a los juristas de mi país. Por supuesto que no puede. Yo hice esta pregunta, pero la hice en Twitter. Y hubo gente, prefiero que las tenga en escuela a que se la hayan robado. El presidente en una declaración a Tenógenes Rodríguez declaró que él había negociado con todos estos coimas que es coimeros o todas estas coimas que tenían que dar que ahora se destapa y se llama Blue Apple o Manzana Azul. Él prefirió negociar con ellos para que hicieran escuelas. ¿Desde cuándo el presidente está autorizado para hacer esto? ¿Desde cuándo el presidente puede exonerar de delitos cometidos a empresas? ¿Y qué pasó si son 40 o si son 60 millones? Eso no es permitido. Esa es una falta grave del presidente. Entonces, no puede hacerse. Entonces, fíjense ustedes, el quinto, el sexto, decía, entre más parciales sean las investigaciones del Ministerio Público, más serán los medios de comunicación que juzgarán a la sociedad política de nuestro país. ¿Qué pasa? Cuando usted ve que el Ministerio Público está inclinado a un solo lado, los medios hacen lo que el Ministerio Público no hace y comienzan a buscar una balanza. Entonces, yo me pregunto, yo he notado, fíjense ustedes, que gente que defendía públicamente la labor de la Procuradora ya le está sacando la tabla. Ustedes se acuerdan lo que yo dije, la única que sabe todo lo que ha pasado en este país es ella, pero no lo va a decir. Yo me pregunto, ¿no tendrá temor ella a las consecuencias finales? Voy un cambio y regreso con otro tema. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Continuamos con la Petromanía de fin de año y para celebrar las fiestas lleva el Granny 10 Hatchback, Accent, Elantra y 20 Active, Creta y Tucson con precios de regalo y con hasta 4 mil dólares de ahorro en tu financiamiento a 84 meses. Hyundai, socio oficial de la Copa Mundial de la FIFA. Navidad es una señal para compartir, para celebrar con tu combo la alegría y la felicidad. Esta Navidad se celebra más con tu combo más móvil desde 2.99 con WhatsApp gratis, 500 megas de data y 15 minutos a todas las redes. Más móvil. Un país, una señal, nuestra Navidad. En Gas Natural Fenosa priorizamos el hacer para luego decir. La subestación blindada de Burunga ha reforzado la arquitectura de red en Panamá Oeste, respaldando el crecimiento de esta importante región y llevando buena energía a nuestros clientes. En Chiriquí, la subestación blindada San Cristóbal ha aumentado en un 25% la capacidad instalada, reforzando la calidad de servicio en toda la provincia. Veraguas crece y con una inversión de 3,5 millones de dólares también crece la subestación de Santiago. Somos conscientes de las necesidades de nuestros clientes, por ello, seguimos trabajando de manera anticipada en proyectos que garanticen la calidad de servicio. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho. Playa Caracol es un concepto de playa para todo presupuesto. Aires del mar, 2 y 3 recámaras desde 100,000 en adelante. Ventanas del mar, 2 y 3 recámaras desde 200,000 en adelante. Olas del mar, 3 y 4 recámaras desde 400,000 en adelante. Cada área con entrada privada e individual. Ya abrió la Escuela Privada de Sor. No es lo mismo una casa de playa que una casa en la playa. Escríbenos o llámanos ya. Finalmente llegó la cerveza más helada, filtrada en frío, refrescante y fácil de tomar. Panamá Arctic, la cerveza oficial de la fiesta. Vámonos del arco con la nueva Panamá Arctic. Y a Río, desde 12,999. Navidad es una señal para compartir, para celebrar con tu combo la amistad y el amor. Esta Navidad se celebra más con tu combo Más Móvil desde 2,99. Con WhatsApp gratis, 500 megas de data y 15 minutos a todas las redes. Más Móvil. Un país, una señal, nuestra Navidad. Ringside anuncia su próxima transmisión internacional en Cableonda Sports. Sábado 9 de diciembre, 2 y 45 de la tarde desde Londres, Inglaterra. Dos peleas de campeonato mundial. El campeón supermediano, James DeGale, expone su corona de la FIB ante Kalev Track. Y el campeón pluma, Lee Selby, arriesga su título ante el invicto mexicano, Eduardo Ramírez. Dos peleas de campeonato mundial para cerrar el fabuloso 2017. El mejor boxeo del mundo. Solo por Luisa en el Cableón de Sports. Listas negras, listas grises, la merece Panamá, es una injusticia, vamos a tocar ese tema. Al día siguiente, o sea, el día miércoles ayer, yo puse estos tweets, alguno de estos tweets en mí y también quiero desarrollar sobre esto. Las tres listas más importantes del mundo que califican a los países su política económica, bancaria, fiscal, etcétera, son Unión Europea con sede en Bruselas, México, OCDE con sede en París, Francia y Gafi con sede también en París, Francia. Y este, puse ahí, Francia es el país que más daños nos ha hecho. Ok, vamos a ampliar un poquito porque a veces usted oye OCDE, usted oye Gafi, vamos, yo creo que hay que hacer un poquito de docencia. La Unión Europea es un organismo formado por los ministros de Economía y Finanza de la mayoría de los países europeos y su sede está en Bruselas, México, México. La OCDE que significa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico está conformada por 35 países y sus oficinas centrales está en París, Francia. Y la lista Gafi, Grupo de Acción Financiero contra el Blanqueo de Capitales, también su sede está en Francia. Que, miren el segundo tweet porque esto es lo que me duele a mí. Panamá se ha convertido en alfombra de estas listas, Unión Europea, OCDE y Gafi, ya que paulatinamente ha hecho todo, hemos hecho lo que todos han pedido vulnerando incluso nuestra soberanía financiera y Francia reiteradamente nos mantiene en las listas grises o negras. De tanto ser alfombra ya nos pisaron. ¿Por qué digo esto? Miren, Panamá ha hecho una serie de acciones, venimos haciendo una serie de acciones hace años para complacer a estas famosas listas. Acciones al portador, yo tuve que poner a nombre las acciones de protesa que estaban al portador, tuve que ponerlas a nombre de cada uno de mis hijos y de mi esposa porque ya no permiten, eso cambió Panamá, ya no se fabrican compañías en Panamá como se fabricaba antes que parecía una fábrica de galletas, véndeme una compañía y va, a las dos horas estaba hecha, ya no, ya tiene que pasar por varios requisitos. hay tratados de intercambios que benefician más al de allá que el de acá, intercambio de información fiscal, nosotros qué culpa tenemos que un francés y cojo al francés porque Francia es la que más daño nos ha hecho, qué culpa tiene Panamá que un francés monte una compañía en Panamá, pague los impuestos que requiere el Estado panameño, cumpla con la regla, ah, pero como en Francia existe el impuesto extraterritorial, él tiene que pagar lo que gana en Panamá allá, qué culpa tenemos nosotros que Francia no tenga la capacidad de perseguir a sus ciudadanos para que paguen los impuestos y entonces nos tienen que obligar, bueno, nosotros hemos hecho esa lista de intercambio de información financiera y fiscal y fíjense el premio que nos da la lista negra, eso qué es, el gabinete acaba de aprobar un proyecto de ley donde por primera vez en este país que nunca lo necesitó Panamá se va a penalizar la defraudación fiscal, penalizar con cárcel porque antes era una falta administrativa y se penalizaba con multas, eso tampoco es suficiente para ellos, yo les voy a decir qué es lo que hay escondido en todo esto, miren, la restricción en los depósitos en Panamá, acá en Panamá es más difícil depositar una cantidad de dinero que en cualquier banco del mundo, usted para depositar más de 10 mil dólares, usted prácticamente tiene que llevar un sacerdote para confesarse, Panamá es uno de los centros bancarios más estrictos y seguros del mundo, a lo mejor yo en Francia deposito más fácilmente que ellos en Panamá o que nosotros mismos en Panamá, vamos a hablar un poquito de la historia y la solución, hombre, que un quizás neófito como ustedes me quieran tildar a mí pudiéramos hacer, pero yo creo que a veces tantos estudios representan si no tienes la habilidad y la dignidad para expresarlo, me parece que no tienen el efecto, primero, no es la primera vez que Panamá ingresa en lista negra, la OCDE en el año 2000 nos metió en una lista negra por 11 años, por 11 años, la OCDE y vamos a esperar, ahora viene, ahora viene y son capaces de ponernos en la gris o en la negra de nuevo, ahora pronto viene la lista de ellos, 11 años, yo me pregunto, se murió el centro bancario panameño, se murió Panamá, nada, los años de mayor crecimiento vinieron en el año 2000 y en el 2011 antes que tuviera el efecto de habernos soltado de la lista negra, tuvimos el crecimiento más grande que recuerda la historia o que registra la historia de Panamá y más grande entre los crecimientos del mundo, de los países del mundo, en el 2014, Gafi nos mete en una lista gris hasta el 2016, en el 2015, la Comisión Europea nos mete en una lista negra por no ser cooperativo con las políticas fiscales, con las políticas fiscales de ellos, no las nuestras, claro, el francés este o el italiano o el español no quiere pagar impuestos, digo, para los países que tienen impuestos sobre la renta extraterritorial que aunque usted esté en conchinchina lo que usted se gana le tienen que pagar al país y ahora entramos a la línea negra de la Unión Europea, repito, ¿qué ha pasado? ¿nos hemos muerto financieramente? No, el más grande crecimiento de Panamá lo empezamos a tener en la década del 2000, yo me acuerdo en el 2008 cuando se cae la economía norteamericana, ustedes se deben acordar, donde quebraron bancos, quebraron compañía financiera, la famosa burbuja hipotecaria que hacían cuatro, cinco y seis hipotecas en los estados y colapsó la economía más grande del mundo y qué pasó con Panamá, comenzó a crecer más, comenzó a crecer más y nos hemos convertido en el país de mayor crecimiento de América Latina y de los más grandes crecimientos en el mundo, yo no quiero tapar de que aquí no ha habido desmanes, claro que ha habido desmanes, pero se han corregido, miren la crueldad de los papeles de Panamá, no era Panamá solo el que estaba involucrado, estaba Luxemburgo, estaba Singapur, había varios países, le pusieron los papeles de Panamá, a pesar de que teníamos dos periodistas panameños que eran parte de este grupo y que nunca hemos sabido si protestaron, entonces cuando salen los papeles del paraíso o los papeles del paraíso habían ahí islas vinculadas y que pertenecían a ciertos países europeos, presidentes, reinas, tenían dinero en estos, en este paraíso fiscal, en este Paradise Paper le pusieron, ah no, a Panamá que es el más pendejo, le ponemos Panamá Paper y repito no quiero exonerar los desmanes que se hicieron pero se ha corregido y no podemos seguir siendo la policía del mundo a nivel fiscal, bueno, miren, estas listas negras son crueles, son injustas porque los gobiernos han aceptado, hemos cedido inclusive a costa de nuestra soberanía financiera, nos están, miren, ¿saben cuál es el problema de ellos? Que ven una economía tan próspera, tan bollante, por beneficios que tiene Panamá, entre esos el canal, que ellos quieren acabarnos, esa es la filosofía de ellos, es acabarnos y como no tienen la capacidad y se les está yendo los grandes capitales de sus propios países porque los estrangulan fiscalmente, se vienen a países donde trabajando legalmente pueden obtener mejores beneficios, oiganme, si Panamá le cobra 25% de impuestos y su país le cobra 70%, no hay que ser muy inteligente para decir mejor me voy a invertir mi dinero en otro país, pero como no pueden porque no tienen la capacidad, tenemos que nosotros ser la policía de esos individuos que están defraudando en su país, no en el nuestro. Solución, o que se me ocurre a mí, escuchando a diferentes cosas, por ejemplo, dejemos de ser enanistas, enanos que creemos que ellos son gigantes, hoy día los países no se pueden medir por su extensión territorial, por su riqueza, por su población, sino por su grado de dignidad, no importa lo chiquito que seamos, pero si somos un gobierno digno, tenemos toda la fuerza moral para ir a los foros más importantes a pedir justicia, que se nos haga justicia. Nada de involucrar el canal, yo escuchaba un amigo mío a Linares, al fútbol Linares, decir, bueno, Francia no pasa por el canal, eso no puede ser, primero, no podemos, Panamá tiene un tratado de neutralidad que no puede utilizar el canal de Panamá para presionar a nada ni a nadie, quizás, y esto habría que consultarlo con abogados, con lo que nos ha hecho Colombia con los impuestos estos que nos ha hecho de sus bemoles, pudiéramos quizás decir, ¿sabes qué? no queremos más vigente el tratado de Montería donde permite que barcos colombianos crucen el canal sin pagar, eso quizás se podría hacer porque es un tratado bilateral, pero nosotros no podemos impedir, además, tenemos que entender que estos países por muy injustos que sean, son más grandes que nosotros y tienen poder y hacer una restricción de este tipo pudiera conllevar que nos afecten las entradas del canal, no, no, esto se pelea con dignidad, se pelea con la razón, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo el expresidente Rollo, hay que mandar enseguida una comisión, provocar una reunión, pero de gente digna, de gente preparada, de gente sin temor y que hablen de tú a tú, no es que Francia es más grande, vamos a ver quién es más digno, eso es lo que tenemos que hacer, aquí no es que manda más el rofión o el gritón, aquí manda más la dignidad, repito, hay que mandar una delegación capaz, digna, cordial, firme para hablar de la injusticia cometida, no hay país más grande que el tuyo cuando tú metas es la dignidad, voy a un cambio y regreso, quédese con nosotros que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia, finalmente llegó la cerveza más helada, filtrada en frío, refrescante y fácil de tomar, Panamá Arctic, la cerveza oficial de la fiesta, vámonos del arco con la nueva Panamá Arctic, al programar mensualmente tus ahorros en Multibank, da en el blanco de tus metas y cumple tus objetivos, presentamos la cuenta de ahorro Multiplan, la que con tus depósitos programados desde 25 balboas, recibes hasta 5% de interés, tenemos una cuenta para cada persona, abre la tuya hoy en Multibank, nuestro viaje es posible porque el de ellos es especial, cuando se unen las emociones en una misma voz, cuando se cambia la vida de otras personas, llevándoles amor y esperanza, inspirándolos a llegar más alto, cuando se comparte el sabor de los buenos momentos y se enfrenta a cada desafío para ser más fuertes. Es posible dejar una marca que conecte a todos. Copa Airlines, 70 años haciendo mejor el gran viaje de la vida. mi casa no es como cualquier otra, mi seguro de hogar tampoco, Generali, donde sea me protege. Navidad es una señal para compartir, para celebrar con tu combo la alegría y la felicidad. Esta Navidad se celebra más con tu combo más móvil desde 2.99 con WhatsApp gratis, 500 megas de data y 15 minutos a todas las redes. Más móvil. Un país, una señal, nuestra Navidad. La quincena está lejos y no sabes cómo resolver. Queso cremoso te resuelve la semana con 500 en efectivo. Gánatelos en solo 3 pasos. Compra productos cremoso y por cada 3 productos tienes una oportunidad de ganar. Entra desde tu celular o computadora a promocremoso.com. Registra tus facturas, puede ser una factura con los 3 productos o 3 facturas diferentes. Y listo, tú puedes ser uno de los 2 ganadores por semana. No te quedes sin participar y resolver tu semana. Si es cremoso, es delicioso. Para los que aman la tecnología en grande, Panafoto, la tienda más grande en tecnología. Sorento, desde 26.995. Las declaraciones del secretario general del partido PRD. Fuertes y contundentes. Yo creo que es lo más fuerte como acusación que por lo menos yo considero que se ha dado hacia el presidente de la república. Todo Panamá sabe de las declaraciones y conoce por qué los medios se han encargado de publicarlas. A pesar de que el ministerio público no informa, pues se filtró las declaraciones que hizo el doctor Lazo y está todo lo que está ahí. Están las declaraciones de otros testigos que dicen que la donación no fue 700 mil como dice Lazo sino de 10 millones. Ya al principio el partido panameñista negó que no había recibido, ahora se acepta que recibió y por último Popi nos dice que va a venir una explicación de todo lo que ellos han recibido. Pero lo de anoche no fue una sorpresa, ya lo conocíamos por los medios. Otra cosa que no puede seguir el partido gobernando, gobernante exponiendo, que lo de la oposición es coima y corrupción y lo de ellos es donación. Ese cuento ya no lo cree nadie, perdónenme, tienen que cambiar ese cuento. Las declaraciones posteriores a las declaraciones de Pedro Miguel González hechas por el hermano del presidente de la República Popi Varela, el diputado, son un insulto a la inteligencia de los panameños. Lo dije hace meses, la única que sabe todo es la procuradora y no lo va a decir. Ahora, les voy a relatar no lo que usted quiere que pase, ni lo que quiere que el otro pase, ni lo que yo quiero que pase. Porque aquí el que es PRD dice ojalá saquen al presidente. Acá el CD a lo mejor dice yo me quedo viendo a ver para ver qué gano. Y el panameñismo va a decir yo no hice absolutamente nada, son donaciones. No, yo no le voy a decir lo que usted quiere o otro o yo quiero. Es lo que creo yo conociendo mi país y mi clase política, la clase política de Panamá, lo que pudiera pasar, lo que creo que va a pasar. se lo voy a decir en tres palabras, nada, nada, nada. ¿Por qué? Usted vio alguna figura importante o diputado importante al lado de Pedro Miguel, ahí estaba Pedro Miguel y su combo, su orquesta. No había nadie, había algún diputado importante del PRD, no. entonces eso queda muy entre, ven acá, esto es un comunicado del PRD, aunque Pedro Miguel no puede hacer esto si no está autorizado por el CEN, pero parecía que fuera como una acusación personal, no había uno solo, mencióneme uno, no había ninguno. Pero pensemos que la asamblea decida que va a juzgar al presidente, necesita conocer las denuncias, querellas y investigaciones que lo involucren. ¿Quién las tiene? Dicen algunos que en este momento lo tiene el segundo tribunal superior de justicia porque ya pidió que le remitieran la vista fiscal. Otros dicen que todavía está en la procuraduría. yo dudo mucho que ellos entreguen a la asamblea esta información. Ahora, aceptemos, repito, estamos aceptando de que la asamblea decida juzgarlo. Bien, entra a través de una secretaría, se remite a una comisión permanente y completamente para conocer las causas. Una vez que las conoce, miren todo el trámite que hay, las admite y va a una subcomisión de garantía nombrada de tres miembros que ejercen el cargo de jueces de garantía. Hay una defensa técnica que tiene derecho el presidente y hay una designación por el pleno de un fiscal y siguen como cuatro pasos más. Pero vamos a irnos al último. ¿Qué necesitan para condenar al presidente? Las dos terceras partes del total de los diputados. Yo me pregunto, el hecho de no estar diputados ahí, ¿usted cree que el gobierno no tiene ya del lado de acá a diputados del PRD o del CD? ¿No estaban juzgando los otros días a unos cuantos diputados del CD porque estaban apoyando al gobierno? Señores, no creamos en cuentos de paz. Aquel que se entusiasmó que le van a hacer un juicio, no va a pasar absolutamente nada, acuérdense, acuérdense, nada, 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 porque así estamos en este país. Finalmente quiero mandarles dos mensajes al presidente de la república. Uno, usted tiene asesores financieros y funcionarios pagados por este gobierno que no están trabajando por los mejores intereses del país, están trabajando por los mejores intereses empresariales, y ellos saben cuáles son. Se lo estoy diciendo públicamente, presidente, y creo que usted sabe quiénes son, no están trabajando por los mejores intereses del país. Y si usted quiere saber quiénes son, yo se los digo, y si siguen haciéndolo, los hago públicos, porque tenemos las pruebas. Ese es el primer mensaje al presidente. Y el segundo mensaje es un mensaje de, yo creo que de cordialidad, de unión a los panameños, y se me ocurrió esta idea, y como usted es el que manda en este país, se la pongo presidente para ver si le parece bien. El 18 de junio, a las 10 de la mañana del próximo año, es el primer partido de la selección panameña, precisamente con Bélgica, donde está la sede de la Unión Europea, jugamos Panamá, Bélgica, a las 10 de la mañana, ese es lunes, ese lunes 18. El día anterior es el día del padre, 17 de junio, domingo. Yo creo que si los empresarios sabemos con anticipación que ese día se va a dar libre, ese día tiene una importancia nacional importante y podemos hacer cosas para beneficio de la economía panameña, podemos hacer promociones para que la gente se vaya el día del padre al interior, vea su juego allá y regrese el lunes en la noche y el martes vaya a trabajar y los empresarios nos preparamos con tiempo, pero hay que darle ese día porque es la primera vez que Panamá juega en un mundial, es el repito el lunes 18 a las 10 am, que no me vengan ahora estos empresarios a decir no, aquí están promoviendo la vagancia, perdone, la vagancia se promueve cuando se dicta la medida de un día para otro, pero con 8 meses, 7 meses de anticipación y más siendo al día siguiente del día del padre, ojalá, el siguiente juego es un domingo a las 7 de la mañana, el estado no tiene que hacer nada, ese día nos paramos temprano y podemos ver el juego, y el tercer juego, que esperemos que no sea el último, es el jueves a la una de la tarde, juega Panamá con Túnez, qué tal si ese día se hace un decreto que empecemos a trabajar a las 7 y media y terminamos y el gobierno pone pantallas gigantes por la ciudad, por diferentes, a que de día las pantallas de televisión hoy se ven de día y damos de las 12 meridianos en adelante el día libre para el tercer juego, es una idea presidente a ver si usted con tiempo la podemos hacer y los empresarios nos nos preparamos y hacemos algo bonito repito el primero el lunes que pudiera hacer una inyección económica para los negocios del interior finalmente quiero en este espacio más que en el espacio del boxeo mañana es el día de las madres y quiero dar un cariñoso saludo a todas las madres a veces cometemos el error de decir las madres panameñas no a todas las madres panameñas y que escogieron nuestro país para vivir mañana es el día de la inmaculada concepción los panameños celebramos el día de las madres y para las madres que me escuchan en otros lugares porque mi programa en las redes se ve en diferentes lugares para todos ellos para los que la tienen viva quieranla un poquito más mañana porque hay que quererla todos los días del año quiero mandar un especial saludo a carmen mi esposa que para mí es una de las mejores madres que yo he conocido creo que igual a mi madre a mis hijas que son madres a mis hermanas que son madres a mis colaboradoras que son madres y a los que tenemos la madre muerta o que ya ha fallecido que se nos ha adelantado en este viaje que todos recordarla con el cariño porque es el ser que normalmente y seguramente recordamos con más cariño con más nobleza y vamos a recordar los momentos bellos que vivimos con nuestra madre vamos contigo Antonio